Saludos mi raza, saludos mi raza, aquí paseando, ando, ando ahora en este bello ranchito de Francisco Villa, nombre de Dios, Durango, más conocido como San Isidro, nombre de Dios, Durango, San Isidro porque aquí en la iglesia precisamente se celebra a ese santo patrón, patrono en la comunidad de Francisco Villa, nombre de Dios, Durango. Que está pegada cerca de la comunidad de San Juan y del 23 de abril, aquí andamos en San Isidro para toda mi gente de San Isidro, aquí está el carril, aquí está el carril de carreras, valga la redundancia en San Isidro, el carril donde se celebran las carreras de caballos, para este labren, ahí se ve, ahí se ve, está arregladito para que funcione, allá están las trampas al fondo, aquí está el carril, aquí se juegan carreras muy buenas en las temporadas de carreras. Y acá está la iglesia de San Isidro, frente al carril, miren aquí está, la iglesia de San Isidro, pues precisamente del ranchito aquí, pues va a ir sonando el cinturón. Frente al ranchito aquí está, frente al carril, la iglesia de San Isidro se celebra aquí el 15 de mayo. Y bueno, voy a dar una vueltecita por aquí por San Isidro para toda esa raza de San Isidro, me tocó venir a unos negocios. Pues aquí está amaneciendo, miren qué bonito, para que se acuerden mi raza de San Isidro. Saludos para todos aquí, saludos para los Jara, a mis compas los Jara, miren aquí está, a los nueve hijos, a esa señora grande que creo nueve hijos ella sola, a los Jara. Y aquí vamos por las calles de San Isidro, mi raza, para todos ustedes, para mi compa Humberto Jara, para mi compa Claudio Jara, que hace unos titipuchas de años que no lo veo, que estuve en la secundaria con él. Y para toda la gente aquí de San Isidro, los Gamis, los Jara, los Sotos, los Díaz, toda esa gente bonita de aquí. Miren qué bonito está allá en la orilla, ya aquí es la orilla del rancho, ahí está lleno de mezquitales pues alrededor. Es la clásica o la vegetación que hay aquí en el rancho, los ranchitos de nuestra tierra, miren aquí están las casitas. Qué bonitas casitas, pues la combinación bonita entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Casas ya más recientes y casitas de adobe, antiguitas, casas con sus fachadas modernas, miren donde las vacas ahí enfrente de la casa. Y luego bardas de piedra volcánica, miren ahí está esta barda de piedra volcánica, de pura piedra volcánica. Y bueno, vamos a dar una vuelta por el ranchito, aquí, a ver si no queda muy largo el video, acá está la canchita, en esta canchita jugamos varias veces, varias veces jugaron con nosotros en aquellos ayeres, saludos para toda mi raza basquetbolera que sigue los videos, Saludos para todos ustedes, rivalidades deportivas, y ahí se quedaron en el deporte nada más, ¿no? Pero aquí está la orilla del rancho, miren ahí ya sigue el mezquital, pues ya está lleno de mezquites, es una vegetación como una selva seca. Esta es la canchita del poblado, este poblado tan bonito que se llama Francisco Villa, pero le llaman San Isidro, en nombre de Dios. Miren que les digo, las casas modernas, combinación de casas modernas con casas pues clásicas, antiguitas. Está muy bonito el rancho, tiene bonitas casas, y bueno, son de ese tipo de ranchitos que están en tracería y no se puede andar muy recio. Por necesidad tienes que disfrutar, ¿verdad? Pasar por aquí. No ha llovido mucho, por eso nos ha descompuesto mucho el camino. Bueno, anoche nos llovió, gracias a Dios, un poco, ahí se nota, miren, un poquito llovió y ya no estamos tan calurosos el día de hoy. Pero aquí está, miren, miren, voy a pasar por esta calle también. Y miren, aquí está lo que les digo, la combinación entre el monte y las casas. Aquí, pues, es un ambiente muy tranquilo, pasa poca gente, la carretera que va a Tuitán está aquí a unos dos kilómetros, que es la más concurrida, por decirlo, de aquí de las cercanas. De aquí a Los Berros también está como unos dos kilómetros por la travesía, por ya por el camino normal, unos tres, cuatro. Y aquí andamos, miren, miren. Vamos por su pueblo, San Isidro, para todas las razas de San Isidro, nombre de Dios Durango, miren qué bonito. Para que recuerden, toda esa gente que tiene muchos años, que no anda por aquí en su tierra, en su casa, que se acuerda de la casa de su abuelito, su abuelita, de su tío, de su tía, luego que vino con unos primos, unos amigos. Me ha tocado mucha gente que comenta, ahí está mi casa, bien contentos, la casa de mi mamá, donde vivió mi papá, mi escuelita, pues aquí está la escuela, miren, la escuela primaria federal, general Francisco Villa, precisamente. Por eso, en honor al nombre del pueblo, a ese generalísimo Francisco Villa, aquí está la escuelita, para toda esa gente que estuvo aquí en la escuelita de San Isidro. Trabajan aquí unos compañeros, muy amables compañeros. Y acá está la escuela vieja, por llamarlo así, y una canchita que está detrás de ella. Aquí veníamos también a jugar básquetbol, por allá por aquel lado se ve, también hacían bailes ahí. Y bueno, vamos a llegar a la carretera principal, ya para que no quede tan largo el video. Para toda esa raza de San Isidro, saludotes a la derecha, vamos a San Juan, aquí cerquita como a medio kilómetro está San Juan. Por esta travesía que está aquí, es un callejón, lleva a los berros también, en cortito. Y luego, por este camino que voy a agarrar, va rumbo al 23 de abril y rumbo a Texcalillo, ahí van los niños ya a la escuela. Y bueno, venimos aquí a un negocio, mi señor y yo, y ya vamos de salida. Miren qué bonita parte esta, parte verde, aquí se llena de agua, aquí están las aguas de riego, vienen de San Juan, esta sequicita. ¿Cómo está la combinación entre lo seco y lo mojado? Miren, aquí está la sequia, ahí va, corriendo, qué bonito. Ahí está hasta una garza, miren. Ahorita la vamos a parar, nos está la garcita ahí. Qué bonita garza, miren. Aquí está, miren. Aquí voy a bajar para, voy a tocarla un poquito más de cerca, miren. Ahí está el miedo que me tiene. Miren. Qué bonitas combinaciones, ¿no? Entre los ranchitos estos, entre lo seco y lo húmedo. Y eso hace que tengan una gran variedad de, 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 tanto de plantas como de animales, una gran biodiversidad. Saludos. Garza, mi compañera, cuello largo. Saludos para todos, me despido, vuelvo rumbo al 23 de abril. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!